Hola amigos de Guatemala y Canadá, aquí muy contentos. Seguimos disfrutando del clima, del ambiente tan cálido aquí en Caracas, Venezuela. Estamos aquí en el Parque La Candelaria y me llama mucho la atención ver cómo se entretienen aquí los venezolanos. Vamos a hacer unas tomas aquí de cerca, gracias Don Aldo por ayudarme. Aquí está el caballero que nos va a contar. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Gente de Camarón y de Guatemala. Ahí estamos. ¿Cómo es que se juntan aquí seguido? Son 28 fichas, 7 por cada persona. Son 28 fichas, 7 por cada persona y tienen que ser 100 puntos. Ah, bueno, ¿y ahorita se preparan ya para el otro juego? ¿Y quién lleva aquí la cuenta? ¿Usted? Sí. Ah, bueno, a ver, ¿y apuestan dinero o por placer? No, 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 no. Sí, no se apuesta dinero. Por hobby. Por placer, ¿verdad? Por hobby. Ah, qué bueno. No tienen nada de trabajo, no tienen nada que hacer. Se vienen para acá a disfrutar de las mesas de domina. Qué bueno, qué bueno. Y con respecto a las pensiones, este, está... Ah, no, no podemos hablar de eso en el político. Ah, bueno, está bien. Entonces, solo en el placer ahorita. ¿La pensión no la pagan completa? ¿Cuál? ¿Sí? Ah, sí. Quisiera cobrar completo. ¿Le habla el señor Oscar? Pero completo en el sentido porque, como yo soy extranjera, no estoy enterada, pero vi que había una escuela hace tres días y me dijeron que las personas que al cumplir 60 años automáticamente tienen derecho a una pensión. Siempre y cuando cobran, siempre y cuando hayan cotizado en el Seguro Social y hayan trabajado el 25, 30, 35 años en la administración o privadamente. O privado. O privado. Pero digamos que si alguien... Cobra una parte del Seguro Social y la otra parte la paga el gobierno o la empresa privada. O sea que si alguien que una... No haya cotizado. Ajá. 750 cotizaciones. 750 son las cotizaciones. A mí me dijeron de que un ama de casa que estuvo todo el tiempo en su casa haciendo oficio... No cobran la pensión, pobre. ¿Perdone? Que no cobran la pensión, pobre. ¿En serio? O sea que todos tienen... Están obligados a cobrar la pensión. No, no, no. Pero no van preso, cobran la pensión. Bien. Bueno. Bueno, pero le decía que alguien... Todo el mundo. Pero alguien me dijo de que aunque no hayan trabajado... El día que lo toco. Hay una misión que se llama Misión Madre... Que le dan una cuota, pues. Mujeres, pues. Igual como fue el Día de la Madre, el presidente dio un bono adicional. Para personas que nunca tuvieron cotizaciones... El día al padre le daban una botella de cocuy. Ah, ¿en serio? Salud. Bueno, gracias. Vamos a pasar viendo por este lago, a ver si... Bueno, pero así de lejitos. Así de lejitos. Aquí hay otro grupo de caballeros jugando también. Se la pasan aquí muy bien. Es el Parque La Candelaria. Aquí en Caracas, Venezuela. ¿Aquí también están jugando dominó? Ah, bueno. Sí están jugando dominó. Bueno. Los felicitamos porque se la pasan bien. Gracias. Bueno.